Bienvenido a Ryan's World. Estamos en el Museo de los Niños. Miren esto. Uh, oh, un avión de lujo. De lujo. ¿No está genial? ¿Nos vamos? Ahora estamos en la pantalla verde. Oh, me puedo ver. Sí. Eso es lo que ves. Me estoy viendo. ¿Qué más hay? ¡Oh, cerdos! ¡Oh! ¿Cerdos? Deberías intentarlo, Ryan. Ten cuidado. ¿Se mueve? Oh, miren la comida que puedes tener. Comida deliciosa. Muy bien, señor Ryan. Quiero un desayuno delicioso, por favor. Te haré un pastel. Sí. Aquí vamos. Esto es un plato de pizza. Es cierto. Parece un Pac-Man. Nom, 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 nom. Sí. Ryan va a cocinar un queso. 100% caliente. ¿Cuánto costará la comida? Ah, un millón y cien, un millón y cien, y eso es un millón y cien dólares. Muy bien, aquí están mis miles de dólares. ¿Quieres jugar con Legos? Estos son unos bloques de Lego enormes. Sí. Sí. Aquí tienes, aquí está el último. Este es el podio del campeonato donde se paran. Este es el último ganador. Primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. ¡Oh, genial! De acuerdo. Aquí hay un pequeño... Estás tratando de rociar esta pequeña cosa. Sí. Hay un pez pequeño. ¿Uno más de esto? Voy a poner esto aquí para hacer un pequeño hogar. No voy a ir por ahí. ¡Hola a todos! ¡Estoy en el agua! ¡Estoy en el agua! ¡Estoy en el agua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás en el agua? Lo que estamos haciendo hoy ¡Soy traer un video! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ya! Encontramos también un camión de bomberos. Y aquí está la manguera de agua. ¿Quién está tratando de hacer? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está atascado! ¡Sí, es genial! ¡Hay una ambulancia! ¡Oh, guau! ¡Esta ambulancia se parece al botiquimédico de enfermero de Ryan! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay un conductor allí! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ah, la luz se enciende! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué genial! Papá está enfermo, Dr. Ryan. ¡Dr. Ryan! ¿Qué me sucede? Dr. Ryan. ¿Puedes hacer rayos X aquí mismo o fingir que lo haces? ¿Quieres intentarlo? ¡No necesito rayos X! ¿No? ¡Quédense allí, eso es! ¡Todos los niños vengan para acá! ¡Niños y niñas, por favor, acérquense! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren la sombra de Ryan! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, inténtalo! ¡Sí, hazlo! ¿Lo intento? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah, la sombra de papá! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, miren todas las sombras! ¡Eso es genial! ¡Oh, miren! ¿Qué son estos? ¡Oh! ¡Miren esta pared! ¿Hacen algo? ¿Se encenderá? ¿O solo... ¡Oh, miren las flores de colores! ¡Oh, seguimos! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos aquí porque el eclipse solar está ocurriendo. Todo el mundo está mirando hacia arriba con el eclipse solar. Está bien, póntelo. Ahora mira el eclipse solar, ¿lo ves? ¡Wow! ¡Me veo el espacio! ¿Ves el espacio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya es el turno de mamá? También quiero ver, Ryan. Quiero inventarlo. ¿Qué ves? Ah... ¿Qué? ¡Oh, es genial! ¡Oh, es súper genial! ¡Ahí vengo en las zapas de el eclipse solar! ¡Oh, súper genial! ¡Oh, encontramos un tornado! ¡Ryan está en el tornado! ¿Cómo te sientes? ¡Se siente muy ventoso! ¿En serio? A ver... ¡Oh! ¡Oh, qué genial! ¡Oh, miren eso! Ryan, puedes aprender sobre la evaporación. ¡Oh! ¿Qué es eso? Evaporación es cuando el gas sube en el aire. ¡Wow, wow, wow! ¡Oh! ¡Oh, una esfera de fuego! ¿Quieres intentarlo? Sí, aquí tienes. ¡Oh, genial! ¡Muy alto! ¡Oh, como aros de humo! ¡Ah, bien! ¡Esperas de humo! ¡Vieron, me gusta eso! Puedo ver algunas cosas en la cinta transportadora que están reciclando. Todo esto parece basura para mí. Sí, esto es basura para reciclar, creo. ¡Oh, hay carreras justo ahí! El mío es el camión azul. Papá es azul, así que Ryan, tú eres amarillo, ¿está bien? ¿Eres amarillo? ¿Qué debo hacer? Vas a contar y supongo que tú consigue la basura verde. Eso es, correcto. ¡Correcto! Ahí lo pones, ¿funcionó? Bien, bien, sigue adelante. Papá también juega. No sé qué se supone que debo poner. Está bien, hasta ahora el rojo está ganando, papá. Estás empatado. No, ¿qué es? ¿Qué es una basura? Oh, dice, encuentra ahora artículos del centro de seguridad. Disolventes, automoción, inflamables y electrónicos. ¡Electrónicos! ¡Electrónicos! Bombillos. ¿Bombillos? Busca basura. Dice basura, así que basura amarilla. ¿Algo? Basura. ¡Oh! Buen intento. ¿Quién ganó? El camión rojo ganó. Oh, están retrocediendo. De acuerdo, encontramos esta máquina de jugo de naranja recién exprimido. Quiero jugo de naranja. Ryan está esperando que salga su jugo de naranja. Jugo de naranja. Veamos cómo funciona. El vaso está abajo. Dice, por favor, espere. ¡Oh! ¡Oh, wow! Se corta en rodajas. Y se corta. Y se corta de nuevo. ¡Oh! ¡Hay algo! ¡Hay algo de jugo saliendo! ¡Oh! ¡Recién exprimido! Nunca había visto esta máquina antes. Es increíble. Ahí lo tienes. Jugo de naranja recién exprimido. ¡Oh! Eso es muy genial. Es muy único. ¿Está bueno? ¿No? ¡Oh! Cuidado con eso. Eso es... ¡Oh! ¿Cómo está? Papá y tú van a querer. Yo sí quiero. Gracias. Gracias. ¡Oh! Esto es tan genial. Está bien. Papá lo intenta. Es bueno. Me gusta. Sí. ¡Oh! ¡Oh! Está bueno. Vitamina C. Puedo sentirla. ¿Te gustó? mundane. ¿Te gustó? Gu wrappede. Anything te gustó? Total. No. ¡Gracias!